¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al día chicos y chicas, han sido muchos días de Major, lo que significa muchos fails, muchos momentos para reírnos, para pasar un buen rato. Pero empezamos con una situación complicada y empezamos con un fake. Lo siento chicos y chicas, si habéis visto este vídeo, tengo que deciros que fake, que no es verdad, al parecer es un vídeo. Por lo tanto, este pibe que va a salir ahora nos engañó y de hecho espero que al cámara lo hayan despedido porque no estaba enfocando qué cuchillo era. ¿Habéis visto de hecho que ha recogido el portátil a toda hostia? Evidentemente es porque era un vídeo. Y bueno, los jugadores de Fluxo chicos y chicas, ahora empiezo a entender cosas. ¿Vale? Ay no, da a Huxi y encima JL le mata. Y van 10-1, se lo podían permitir. Bueno, de hecho no sé si se lo podían permitir porque perdió con Apex, ¿no? Menudo dragón. Vale, aquí tenemos un hincha de Into the Bridge que está en medio de la hinchada de Vitality. Vitality, ¿pero eso qué es? Es un valiente. Hay que tenerlos muy bien puestos, ¿eh? ¿Ok? Bueno, se gira a Jekindar el susto que se ha tenido que meter, fijaros. ¡Hostias! Jajajaja Y de Tronic decojonándose un poco. Ay, eso fue que se le olvidó, chicos y chicas, a Nicolás M4-4. Como veis, la ronda, total normalidad. Que si granada por aquí, por allá, lanza flash. Y se da cuenta que... ¡Oye, mi M4! ¿Dónde está? Vale, le he dejado un humo para que holdee. De hecho, creo recordar que aquí Hook si muere, le vende, pues claro, pues... Pues hala, ve totalmente libre. Eso sí, casi muere Grimm. Al menos lo ha dejado tocadito. Vamos con la siguiente. ¿Vale? Bueno, Cadian, volviéndose loco, como un tomate. Que, por cierto, Heroic, si no me equivoco, mientras se ha estado disputando el Major, está cambiando de dueños. Espero que no afecte al equipo, que todo vaya bien. Porque, oye, han quedado top 3-4, que es una barbaridad. Y se merece lo mejor de lo mejor ese roster. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No le va a dar tiempo. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero, qué barbaridad. La madre que me parió. Claro, y tenía que plantar... Hostia, se está me descojone, tío. Ese es buenísimo, fijaros. Puto simple, tío. Vale. ¡Ay, no, 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 no! Se equivocó. Quería tirar un humo y tiró el molly. Suele pasar. Eso es el bin, chicos y chicas. ¿Vale? Se va a suicidar, ¿no? Le disparan y a tomar por culo. Pobre Conflict, tío. Pero, continuamos. ¡Hostias! ¡Mira cómo baila el de Apex! Es que, fijaros, el analista. Totalmente serio, no sé qué, no sé cuántos. Y ves a ese tío bailando como un puto cabrón. Bueno, y también flexeando que va al gimnasio que está fuerte. Y, claro, la chica está diciendo no sé a quién mirar, si al bailongo o al que me está hablando. ¿Vale? ¿Ok? Alexi B se hace la ronda. ¡Hostias! Pero, 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 pero... Esto era clasificación, si no me equivoco, encima a Playoffs. Claro, Alexi B viviéndolo. El público, como espoileaba, cabrón. El público espoileó una barbaridad. Tío, que se le escapara a Heroic esto. Encima le intentaba acuchillar. ¡Qué os! Me perdí esto, eh. No, la remontada que metieron en el inferno fue bárbara, los de Gamers Legion, eh. Muy, muy buen inferno. Top 2, ¿qué lo diría, eh? Y, por cierto, la gente que ha seguido mi pick en medalla de oro. No se están viendo, pero, 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 Luca. A ver, contra Mongols. Madre del amor hermoso la que se lió en este partido. A ver. No he visto nada. ¿Qué pasa, que no hay casters? ¿Ahora aparecen los casters? No sé si era eso. Vale. Me estoy perdiendo mazo. No sé qué está ocurriendo. Ay, Dios mío. Vale. Ah, que solo tiene una USP. Ah, que JKS solo tiene una USP, cabrón. Yo estaba buscando, diciendo, ¿qué está ocurriendo? Pero sí que le ha pasado a G2. Uno se olvida el arma, otro tiene una USP. Yo estoy perdidísimo. Ay, 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 ¿vale? Ay, el de la trompeta. Este tío es un genio. Este tío es un puto genio, fijaros. Todo el día así. Se la rifó, eh. Para mi MVP del público. Vale. Ok. Bueno, falla, no pasa nada. Vale, busa al otro. Perfecto. Están todos reventados. ¡Está corriendo! Es que Mongols ganó a Gamer Legend. Es loco, eh. Bueno, aquí el de Gamer Legend volviéndose loco también. ¿Deja, te vas a suicidar o qué va a pasar? Bueno, no, es un Pajus volviéndose loco. Eh, no he entendido una mierda, pero supongo que será Biff. Vale. Oh, claro, contra Vitality. Es que vaya partido, eh. Ay, ese clip le he visto. Encima los players, tío. Bueno, un face que yo creo que está guay clasificarse a players, ¿no? Para lo que pintaba. Con ese 0-2 en muchas dificultades. El equipo remador, ¿no? Está tomando, está tomando un bocata. Ah, no, un plátano. ¿Cómo le gusta comer plátanos a este hombre? ¿Lo va a hacer de manera sexy? Muy sexy. ¿Cómo le gustan las bananas a este hombre? Las cosas como son. Siempre. No se come una manzana, no se come tal. Está todo el rato con la puta banana. Con los platanitos. Vale. Bueno, spray de rain. Bueno, este quién es de force, ¿no? Y el entrenador flipando. ¿Dexter va a estar furioso o qué es lo que estamos viendo? Partida de eliminación, como están diciendo. Vale. Pues no he entendido nada, de nuevo. Está jugando a surf un poquito. Y a pesca le está diciendo. Le está diciendo de todo. Porque es el MVP. Qué torneazo se acaba de hacer. Y aquí Jekindar usando el público para atacatá. No sé si se hace el clash, la verdad. ¿Lo va a volver a hacer? Mira, mira, lo sigue usando. Qué cabrón, tú. A ver. ¡Lol! Muy listo Jekindar, tío. Muy, muy listo. Ahora las tablas. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Encima se hace una doble. ¡Una triple madden, cabrón! La que ha liado. La que ha puto ha liado. Hay que fijaros. ¡Hostias, tío! Y encima se encuentra el tercero, tío. No, ahí no mires a otro. Ahí no mires a otro que ha sido liado a tuya. Dice, no puedo creer lo que acaba de ocurrir. Hostia puta. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Saiwun mejor que siempre! ¡Lol! Bueno, este año... Bueno, y otro año también lo fue. Bueno, esto porque lo mejor el monitor apagado fue en el showmatch en los cuales los entrenadores tenían que guiar a los jugadores. Están perdidísimos. Y también hicieron movida con humo. La verdad es que este es uno de los showmatch más divertidos porque normalmente los showmatch son un coñazo. Seamos sinceros. Muy pocos son entretenidos. Pues no... Pues no le ha salido lo que tenían pensado. A ver... ¿Cómo? Oye, oye. ¡Otra trompeta! ¡Ole! Eso si no me equivoco fue la final, ¿no? Ah, está bien, está bien. ¿Qué va a pasar aquí? Ok. Todo normal. Acabas de decir... ¿Config tiene una puta B-Zone? Acabas de decir eso. What the fuck? Y bueno, aquí como estáis viendo también, showmatch. Que está todo flotando. Ok. ¡Uh! ¡A Kenny! Oye, simple. Que se ha retirado, cabrón. ¿Cómo le haces eso? ¡Ay, qué pena, tío! Estuvo súper bien, como digo, este showmatch. Me parece el de lo mejorcito que se ha subido. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.